Así es ya, pues ya estos días para finalizar el año, bueno ya se vio el repunte de ventas el mero 24 de diciembre, bueno y este, pues gracias a Dios este ese día, más que ese día este, se repuntaron las ventas y bueno y toda semana pues un poco tranquilo, pero ya esperemos que entre mañana o pasado ya empiecen a la gente más a acudir aquí al mercado a comprarle unos productos. Claro si ya este vemos más, más este, que visitantes aquí en el mercado y los que vienen llegando, se ve que la gente que viene llegando de fuera y este, ya estos días creo que va a haber más visitantes en este, este, para, no es más que nada para visitar a las familias. Están acudiendo a realizar las compras. Están acudiendo a realizar las compras aquí al mercado y bueno ya cada día más se está viendo más gente y esperemos que, pues ahora sí que todos vienen a comprar el mero día. El 31, ya todos este, los comerciantes, fijos, semifijos, pues ya este, pues esperamos estos días de venta y este, y más que nada, eh, beneficiarnos un poco más. El producto, bueno, el azúcar, pues el azúcar, eh, pues se ha mantenido, ahorita ha bajado un poco y, y, pero los productos de la canasta básica como los, este, los perecederos, lo que es el tomate, el chile, la cebolla, pues van en aumento. El tomate está, creo que hasta 40 el kilo, la cebolla igual, va, o sea, van en aumento. Y yo digo que el tomate, pues ha subido a precio porque ahorita por la, en la temporada de, de frío, eh, de frío, entonces vienen las heladas, vienen a todos, entonces, en otro lado, no aquí, en otro lado donde se da el tomate, entonces, este, pues hay heladas. Y eso hace que el, que el, que el tomate, se usura de precio. Ah, sí, son, son productos que, pues necesarios ahorita para la, para la ensalada, eh, y por ejemplo, la nuez también, la nuez está hasta 350 el kilo, 360. Y, este, bueno, se llevan de cuarto, de medio cuarto, de treinta, pues, la gente, nada. Pero sí, este, sí está un poco caro para, para llevar a cabo las festividades en fin de año, pero igual, como tradición, no, 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 no dejemos de, de, pues ahora sí, de festejar, más que nada con nuestros, nuestros seres queridos, y familia en este fin de año, y, y bueno, este, aunque sea con poquito, pero a festejar.